Por cierto, Alex Otaola y otros también colaboraron en su día con este asunto de los ataques sónicos, ¿se acuerdan? Hemos hablado muchas veces de este asunto que ya aburre un poco, ¿no? Pero aburre, pero es que el problema del asunto no es que sea patético y esperpéntico, sino que ha tenido gravísimas y dramáticas consecuencias sobre la vida de millones de personas en Cuba. Recordemos que en el año 2017 el gobierno de Estados Unidos acusó o lanzó la información, entre comillas, de que sus diplomáticos o un grupo importante de diplomáticos en La Habana tenían problemas, incluso enfermedades cerebrales, producto de unos supuestos ataques contra su cerebro, podría ser, decían, un arma sónica. Es decir, habría alguien que estaría disparando una serie de ondas hacia la cabeza de estas personas, por cierto, diplomáticos y también agentes de la CIA. Y entonces, bueno, pues que sufrían de mareos, de trastornos graves, etcétera, etcétera. Bueno, ha habido investigaciones de todo esto de todo tipo, de la Academia de Ciencias de Estados Unidos, de la Academia de Ciencias de Cuba, hubo una colaboración, incluso del Departamento de Estado, etcétera, con la siguiente administración. Todo el mundo ha llegado a la misma conclusión de que no hay pruebas de nada. Primero, de que no hay lesiones cerebrales. Sí que existen una serie de síntomas extraños, pero no hay lesiones de ningún tipo cerebrales. Y que no hay ningún tipo de prueba ni rastro de que haya habido un elemento externo, es decir, una arma. Los medios de comunicación durante muchos años, o los medios occidentales, y hasta hace bien poco, han acusado a Rusia, los servicios secretos rusos, tendrían un arma que dispara contra los. Y a Cuba, como responsable de la seguridad de esos diplomáticos, por no evitarlo, o incluso por colaborar en ello. Todo esto, que parece una... bueno, pues un relato de ciencia ficción... Totalmente. Un tanto gracioso, ¿no? Tiene graves consecuencias en la población de Cuba y en esas personas que tratan de ir montar en la guagua, que tratan de encender la luz y no les lleva la luz porque hay un apagón, que no les llega el dinero para comprar alimentos, o porque no tienen los medicamentos necesarios en sus farmacias. ¿Por qué? Porque en el año 2017 este fue el argumento de Donald Trump, no de Donald Trump, vamos a decir, de tres personajes de su administración, Mike Pompeo, director de la CIA, Marco Rubio, senador de ultraderecha, y a quien se le había encargado la política hacia América Latina, y Maurice Claver Caron, en aquel momento asesor presidencial, que luego pasó al Banco Interamericano de Desarrollo. Estos tres sujetos malévolos crearon esta historia, ¿para qué? Para que fuera el argumento con el que Trump rompió absolutamente con la línea Obama hacia Cuba. La línea Obama hacia Cuba, con la cual Cuba respiró un poco durante dos años, se levantó la economía o parte de su economía, florecieron determinados negocios privados y familiares, sobre todo en zonas turísticas y de La Habana. Bueno, pues todo eso se lo cargó el señor Trump con este argumento de los ataques sónicos. Cerró el consulado en La Habana, con lo cual ya quien quería viajar a Estados Unidos tenía que desplazarse a otro país con el gasto correspondiente y, por lo tanto, crear una bola de personas que querían emigrar para crear un efecto de olla a presión. Y después fue el argumento para el primer paquete de sanciones que llegaron a 243 sanciones, entre ellas, una de las más importantes, la aplicación integral de la ley Hemsburton. ¿Consecuencia? Limitaciones, carencias, desabastecimiento y una economía que ha llegado al piso en Cuba con la combinación de los efectos de la pandemia. Sí, efectivamente. Bueno, lo que hace Estados Unidos contra Cuba es políticas criminales. Son políticas criminales que pueden calificar como actos de genocidios porque todas estas medidas se tomaron oportunistamente, como suele hacer el imperio, en el momento álgido de la pandemia del COVID-19. O sea, en el momento más difícil, más complicado de esta pandemia, vienen esas medidas. Incluso que prohibieron a Cuba adquirir ventiladores pulmonares y esas medidas se han mantenido, se mantienen. Se mantienen. O sea, vino la administración de Joe Biden, que fue vicepresidente con Obama, pero no cambió estas medidas, sino que las mantuvo y se mantiene. Es decir, que sea demócrata, sea republicano, hay una política que realmente... Bueno, demócrata, republicana, en realidad es un solo partido, sobre todo en política exterior, es un solo partido. Es un solo partido. Entonces, eso ha provocado realmente un daño muy importante en el pueblo cubano. Muy importante. Estados Unidos sigue con su política ilegal de asfixia económica para provocar eso, lo que hemos expresado antes en otras ocasiones, que existe un estallido social. Eso es lo que le daría, ante la opinión pública internacional, la justificación, entre comillas, para intervenir en Cuba y acabar, como ellos dicen, con el régimen. Porque ellos todavía tienen en su escrito, como política de Estado, la idea hegemónica de que América Latina y el Caribe es propiedad de ellos. O sea, América para los americanos y ahí está insertada la doctrina Monroe. No por gusto, la jefa del comando sur, la señora Richardson, se da paseitos por la región con bastante frecuencia. Mismo Colombia, Argentina, vuelve, como dice, bueno, Chile. Chile. Es decir, el imperio mantiene la idea, parece que no está detenido en el tiempo, de que, valga la redundancia, los tiempos han cambiado y que no puede imponer esas doctrinas en un país que está luchando, un pueblo que está luchando por su verdadera independencia y su verdadera soberanía. caso Cuba, caso Venezuela, caso Nicaragua, camino propio, y no va sometido a los dictados del imperio. Entonces, cuando vemos esta política y que los medios, los grandes medios de manipulación y desinformación masiva debieran ser verdaderamente serios y verdaderamente honestos para con sus lectores, justifican, de alguna manera, silencian y justifican este crimen, pues también nos da una idea de lo cínicos que son, de los miserables que son y los hipócritas que son. El presidente cubano decía, ya no soporta estudios el falso síndrome de La Habana, este asunto de los ataques sónicos a los cerebros, de los diplomáticos. Pero los medios olvidan mencionar que fue vil pretexto para incluir a Cuba en la lista de patrocinadores del terrorismo y reforzar el bloqueo con más de 240 medidas, obra de Trump que mantiene Biden. ¿Por qué sacamos este asunto? Porque hace poco los Institutos Nacionales de la Salud de Estados Unidos han decidido cancelar ya la investigación de todo esto, entre otras cosas denunciaron porque varias de las víctimas o posibles víctimas que estaban en el estudio médico habían sido presionadas por la CIA, habían sido obligadas por la CIA. Hay que decir que estos Institutos Nacionales de la Salud han dicho, su portavoz, que, aunque cancelan la investigación, todos los estudios hasta la fecha dan la misma conclusión de que no hay ningún tipo de enfermedad cerebral y que no hay ninguna prueba de ningún arma sónica de ningún tipo.